Hola amigos y amigas, soy Carlos Pamplona, bienvenidos una vez más a mi canal de arte. En este nuevo vídeo os voy a explicar qué es la artilla polimérica. Es uno de los materiales que más utilizo yo para hacer mis figuras y esculturas, pero bueno, también se puede utilizar para bisutería. Te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para poder ver los tres tipos de artilla polimérica que hay. ¿Lo vemos? Bueno, la arcilla polimérica es un material que está hecho de polímeros más un plastificante, que hace que sea suave y moldeable. Cuando se hornea, se endurece y queda muy resistente. Es un material muy flexible y muy fácil de usar. Se puede hacer de todo, desde un colgante hasta una escultura, pasando por cualquier tipo de souvenir. La arcilla polimérica está certificada como producto no tóxico, pero esto no significa que pueda ser ingerida ni que se pueda usar en productos alimenticios. También es recomendable que las herramientas que utilices para este material sean exclusivamente para ella. La principal característica de este material es que debes hornearlo para que endurezca, puesto que si no lo haces, siempre estará expuesto a posibles modificaciones. Al final del vídeo te voy a dejar un enlace para que puedas ver cómo hornearla correctamente. Bueno, considero que según las propiedades y características, hay tres tipos diferentes de arcilla polimérica. Os las voy a enumerar una a una para que podáis ver las diferencias. Una de las marcas más conocidas para esculturas es la marca Super Sculpey. Hay de diferentes colores y durezas. Esta de color gris tiene mayor dureza al modelarla que la del color sonrosado. Son pequeñas barritas que debes amasar durante un pequeño periodo de tiempo para que adquiera la elasticidad necesaria para usarla. Este tipo de arcilla polimérica se puede colorear una vez terminada y horneada. También existen pastillas de arcilla polimérica que ya vienen coloreadas. Hay diferentes marcas. Fimo, Premo, Cerniz, Clay Color... Yo suelo usar Fimo o Premo. Y entre estas dos marcas me quedo con Premo. Simplemente porque es un poco más blando que Fimo y para lo que yo hago me resulta más práctico. Aunque cada persona, lógicamente, se puede sentir más o menos cómoda con una u otra marca. Estas pastillas, al tacto, tienen un aspecto similar a la plastilina, aunque tienen una dureza mayor a la hora de modelar. Este tipo de arcilla polimérica tiene una gran variedad de colores y efectos. Hay brillantes, traslúcidos, efectos especiales, etc. El tercer tipo es la arcilla polimérica líquida. Permite hacer prácticamente todo tipo de presentaciones y acabados. Puedes colorear este tipo de arcilla a la hora de colocarla. Una vez horneada la arcilla, siempre la puedes pintar, lijar, tardarar... Si la vas a pintar, te recomiendo utilizar pintura acrílica. Cuando hayas terminado de utilizar la arcilla polimérica, esos pequeños trozos que te han quedado después de hacer la pieza, debes guardarlos, o bueno, puedes guardarlos, aislándolos principalmente del polvo. Para esto debes hacerlo correctamente. Te voy a dejar un pequeño vídeo aquí arriba para que puedas ver cómo hacerlo. A mí personalmente me gusta bastante la arcilla polimérica porque tienes todo el tiempo que tú necesites o que tú requieras para poder terminar y hacer la pieza como desees. No es como otras masas que existen, que secan al aire, y tienes un tiempo limitado para poder modelarla. Esto me libera para poder dedicar todo el tiempo que necesite a terminar una pieza como yo deseo. Pero bueno, cada uno tenemos nuestras preferencias. Ahora sí, te voy a dejar el enlace para que puedas ver cómo hornear correctamente la arcilla polimérica. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!